¿Qué es este lugar? Al parecer ha estado sonando mucho este juego, de hecho me lo topé hace poquito vagando por la, digamos, lista oficial de juegos oficiales de Nintendo, Room Hacks. Y encontré esta cosita que se me hizo raro encontrar y lo busqué por internet y al parecer solo me topé con una imagen que no estoy seguro que sea, pero me gustaría averiguarlo. Así que lo descargué y dije, vamos a ver qué pedo. Pues entonces vamos a comenzar New Game. The Other Princess... Ok, esto está por capítulos. Ah no, esa es la dificultad, perdón, no es la dificultad. Dificultad media, Fire Flower. La otra princesa y dos Toads están patrullando el castillo. Ellos pueden verte y escucharte muy de lejos que estás dentro de... Chess, no me acuerdo qué era. Bueno, pueden detectar si estás cerca, este... o qué tan lejos o qué tan cerca estás. Ok, ellos aparte son un poquito rápidos. ¿Será de estos juegos que detecta tu micrófono? No estoy seguro. Super Mushroom es más difícil... es difícil. La otra princesa y tres Toads están patrullando el castillo. Pueden ver... Ok, ahora son tres Toads o no son dos... Vamos a... lo intentamos difícil. No, no. Oh, no. Lo voy a hacer, gente, lo voy a hacer. Ya, venga, play. ¿Estás seguro de que quieres jugar Super Mushroom Mode? Ok, hasta te advierte. Ok, esto puede dar miedo. Venga, me la juego. Me la juego. Ok. No esperaba esto en esta... ¿La Q qué es? Souls... no sé qué es Logs. Pero tenemos almas y mapas. Es como una especie de recolector de diario, no sé. Oh, la estamina del cansancio es la... Oh, qué buen detalle. ¡Wah! ¡Wah! Ok, no. Pues no se ve tan terrorífico, pero en primera persona impacta más, oye. Oye, sí está muy fuerte el... La sensibilidad. Déjame le bajo un poquito. Ahí está mejor. No está tan agresivo. Ok. Vamos a entrar entonces. You need a key. Escucha la música. Pues acabo de conseguir una llave, ¿no? Ya, pero ya tengo una llave yo. ¿La conseguí o no la conseguí, la llave? No, no la conseguí. Qué bruto. Ok. Tenemos... Ahí está. Ok, ok, ok. Oh, mira. ¡Ojo! ¿Qué es eso? A ver, vamos para allá. Oye, esto no estaba en el juego original, ¿eh? ¡Oh! Es un acceso directo al patio. Oh, qué buena onda. Ah, estaría chido que estuvieran los buscos así como patrullando de que no te acerques, güey. Porque te vamos a asustar. Uyuyuyuy me yo. Y podrá entrar al castillo por aquí. Oye, están haciendo ver el castillo de lo que es en el juego original, ¿eh? Perdón, en su primera versión, en su primera... Porque es una versión actualizada oficial de Nintendo, ¿verdad? Está cerrado. Oh, qué buena onda. Bueno, después de tanta atarugada que no hemos hecho nada, ya llevamos como 5 minutos de video. ¡Ojo! ¡Oy, loco! Nintendo, te estás quedando muy atrás, loco. Te estás quedando muy atrás, güey. No es un juego oficial ni nada. Y, loco, se ve precioso esto. ¡Oh! Me escondo en los cofres. Ok, pero decía que en el modo difícil los Toads podían verme si me escondía en los cofres. Entonces, no tiene mucho sentido que esté en los cofres. O no sé cómo funciona esto. Ok, están las puertas cerradas. ¡Ah, loco! Eso es triste. Ok, tenemos... Esto... Esto sí está en el castillo. No puedo entrar ahí al mundo de Bowser. Ok. ¡Ojo! Tenemos un... Un farol. Se apagaron las luces. ¡¿Qué pedo?! ¡Eso fue muy rápido! ¡Princesa! ¡Noooo! ¿Pero qué le hicieron a la princesa? Escóndete la concha de tu madre. ¡Soqueta el que no venga! No, no funciona lo de los micros. Eso que se escucha deben ser los Toads caminando. Eso estoy segurísimo. Pero, loco, me atrapó. ¡Oh! ¿Me vio? No sé. Necesito una llave. Me llevó la chingada. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Eso no se hace! ¡Lo comiste, Chuka! ¿Qué es eso? ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Oh! ¡Ok! ¡Está difícil! ¡Vamos a bajar a la dificultad, ¿sale? Ok, estamos de vuelta aquí. Y escóndete al tiro. Lo puse en medio. Son dos Toads... ¡Oh, la madre! Pero es que viene al tiro. No, no estoy. No estoy. ¡Está muerta! Ok. Cambia bien feo el diseño, gente. Cambia bien feo el diseño, güey. A ver, permítame un momento. Creo que se está grabando mal esto. Déjenme checarlo. Me acabo de comer un susto, gente. Y ni siquiera estaba grabando. Ya sabemos que hay dos Toads y hay una princesa. Que por X oye razón están enojados de que yo esté aquí. Así que no sé cuál sea la misión. Algo tenemos que hacer en las habitaciones donde normalmente estaban las pinturas del juego. Lo bueno es que se escucha como que a la distancia. O sea... Se escucha como que si está lejos o si está cerca. Y eso es bueno. Así podemos prepararnos. Ok. ¿Quién no se escucha la princesa? No se escucha a alguien decir... ¡Ah! Mira, es que la princesa... ¡Oh! Las voces son de la princesa. Pero es que la princesa no se escucha cuando se mueve. Esto está tenso, güey. Porque no tengo forma de saber si puedo o no puedo. Me tengo que arriesgar tal cual. Es que en una de estas me lo voy a topar de frente, vas a ver. Abre. ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Métete a la pintura! ¡No sé lo que sé! ¡Pero no! ¡Sito madre! ¡Estoy... ¡Bien! ¡Oh, no me vio la princesa! ¡Ok! ¡Sí me puedo deshacer de los Toads! ¡No, no venga! ¡No venga! ¡No venga! ¡No venga! ¡No venga! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡Ok! ¡Hay que conseguir los objetos de cada habitación! ¡¿Y luego qué?! Creo que se fue. No sé. Sí, 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 sí. ¡Hola! ¡No! ¡No estoy! ¡Te lo juro que no estoy! ¡Oh, ok! Ya respawnió el otro Toad y vienen juntos. ¡Ok! No sé qué tan bueno o qué tan malo sea eso. Pero vean los tíos tan tiernitos cuando están así, oye. Pero nomás me ven y se vuelven locos. ¿Quién abrió la puerta? ¡Oh, chico! ¡Me abrió! ¿Dónde salió? ¡Oh, loco! Pero es que esto está random. Esto está rancio. Esto está feo, loco. Ya tenía una estrella. Y la perdí. ¡Qué buena onda! Y la perdí. Y perdí mi progreso. De buena. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Muchas gracias, princesa. Muchas gracias, princesa. Es que tengo miedo que... Me va a salir la princesa saliendo... Pero ya salió. Pero mira que lo sabía. Es que va a pasar una ocasión en donde abra la puerta y ¡pum! Ahí está, directamente. Ya, ¿y quiere la princesa venir de una vez? ¿De una vez? No está la princesa. ¿Qué? ¿Qué? Yo no hice nada. Hijo de tu madre. Oye, ese sonido está horrible. Y pusieron el peor sonido para la persecución, loco, ¿eh? Pero la princesa... La princesa... Te estoy agarrando odio igual que el Mario Paridos. Podrá no escucharse nada. O escucharse muy bajo. Pero es que el detalle aquí es que la princesa no se escucha cuando se mueve. Es un problema muy grande. Debieron haberle puesto un sonido a la princesa de... O algo por el estilo para detectarla. Pero no, no, no. Yo creo que lo mejor sería irme para la izquierda. Porque cerquita está Jolly Roger Bay. Y ahí podría conseguir mi primer objeto. Bien, a ver. Aquí viene un toad. Ahora, voy a salir y voy a salir a la princesa. Ojo a lo que les digo. Ojo a lo que les digo. Ay, ¿qué eres culo, loco? Déjame ir. Ok, se metió Jolly Roger Bay. No puedo salir, güey. Me da mucho miedo. Eres una maldita. 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 Enemiga. Presumida. Ya se me acabó la estamina. Ya, la concha de tu madre. Todos son unos abueonados malditos tramposos. No saben jugar. Ok, voy a intentar lo mismo. Irme para Jolly Roger Bay. Y luego irme así por todos los alrededores. Pero es que, ¿dónde spawnen? Si tuviera por lo menos un indicio de cómo están moviéndose. No vienen. Perfecto. Tenemos el primer objeto. La anguila. Viene acercando. Tenemos nuestro primer objeto. Por favor. Dame chance. Hola, princesa. Ay, por si acaso ahí viene un toad. Mira qué bueno. Ahí viene el otro toad. Por si acaso. Digo, nunca hace falta, ¿verdad? Dos toads de una. Bien. Me voy por acá. Ya son dos. Dos huevones ahí vienen. Tengo el bu. Valió verde, güey. Valió verde. Ya lo tenía. Ya lo tenía. Quítate. Ya lo tenía. Pero vato, déjame pasar. La recor... ¿No me dejan de perseguir? No. Hijo de tu madre. Hijo de tu madre. Lo estoy logrando. No sé cómo, güey. Métete. Ya tenía tres, güey. Ah, no puede ser, loco. Pero déjame moverme a hacer algo. ¡Oh, se salvó aquí! ¡Oh, qué buena! ¿Qué habrá sido lo que habrá guardado? No tengo idea, loco. No tengo idea. ¿Puedo abrir? A ver. Ok. Me estoy miando del miedo, loco. Hoy ha sido un día hermoso, precioso. Yo y la princesa tuvimos un picnic o algo así en el lugar usual, solo para dejar que se tomara un descanso de las cosas de la realeza. Estuvimos riendo y nos estuvimos divirtiendo, pero vi una preocupación en sus ojos. Eh, desearía poder saber qué es. Almas. Ok, esas son las almas. Los Tuom. Ok, básicamente nos describen tal cual a los personajes. La anguila. Oh, qué bonito. El búho, ahí está. Ok, aquí tenemos el mapa. Nos faltan estas dos. Esta de acá. Supongo que una vez que los consigamos ya podemos entrar a las otras puertas. He visto que han pasado aquí como 5.000 veces y eso que estaba leyendo todo esto. Voy a hacer una pausa, gente. Necesito, necesito ir al baño en serio. Ok, ya estoy de regreso, gente. Una disculpa. De verdad, uno se mea del miedo. Escucho muy cerca. Estoy tratando de no correr porque creo que me escuchan correr. Es lo que más he notado. Sí, sí siento que me escuchan correr. Ya tengo cuatro. A ver, ¿podemos verlo? Este es el pingüino, perfecto. Ok. ¡Ojo! No estoy. Te lo juro que no estoy. La princesa de Toad es mucho más rápida que los Toad. Ok, ¿podemos ver el mapa una vez más? Me falta el de Bob on Battlefield y el de Bowser in the Dark. Nada más esos me faltan. A ver, estoy en el del hielo. Justo al lado tengo el de Bob on Battlefield, pero tengo que subir escaleras. Ok, ¿se escuchan que ya no están cerca? Ok, vamos, 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 vamos. No había sentido una tensión así desde hace mucho. Ok. Voy a meter aquí. Se escucha lejos. Podemos seguir avanzando, supongo. ¡Ay, la princesa! ¡Fuck! ¡Ay, perfecto! Creo que no me vio. Ya tenemos... Cinco. Métete aquí. ¡Uf! ¡Oh! ¡Ay, Mario, vas muy lento ahí! Ok. Tenemos cinco. Me falta Bowser in the Dark. La tenemos aquí de subida. Lo podemos ir a buscar directo, pero... Tengo miedo. Ok, ahí está la princesa. Ahí viene un Toad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se rindieron? No. Siento que algo va a pasar aquí. You need more souls. Pero ya no tengo más. Pero, loco, ya no tengo más. ¿Qué más quieres? ¿Eh? O sea, otra cosa que podría ser es lo del... Al rayo este de luz, pero... ¿Qué? 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 Ay, no seas mamón, güey. ¿Qué tengo que hacer? ¡Una la chingada! ¡Una la chingada! Adiós, 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 adiós. Ay, no... Pero... ¿Cómo combato a la princesa? ¿Qué tengo que hacer? ¿Pero qué tengo que hacer? Eh, hola, las reglas... ¿Y si me explican las reglas? Ok. ¡Uf! Ok. Simplemente no tengo que dejar que me atrape. Ok, ok. Entiendo, entiendo, entiendo. Entiendo, entiendo, entiendo. Está cerrado. Ok. Sí, este es enfrentamiento. Sí o sí. Ay, rápido, rápido, rápido. Te estoy viendo, princesa. Te estoy viendo, te estoy viendo. ¿Tendré que ir para allá a enfrentarme? Uh, no sé. Ay, güey. Uy, uy, cabrón. Uy. Hello, motherfucker. A ver, me voy a quedar... Espero no perder el progreso por culpa de esto. Pero a ver. Adiós, adiós, adiós y adiós. Ahora tú... ¡Ay, perdió! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No era eso lo que tenía que hacer. Pero sonó como un... Como si se lo hubiera entendido. ¿Qué pasó? Ok. A ver. Algo hice bien ahí. A lo mejor no me tenía que acercar tanto. A lo mejor no me tenía que acercar tanto. Ok. Algo hice bien ahí. Algo hice bien ahí. Ay, no. ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Uf! Ok. Entonces, en ese caso no me voy a alejar tanto. Me voy a poner en las escaleras. A lo mejor ahorita se va a poner más rudo el asunto. Está. Bien. Bien, 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 bien. ¿Cuántas veces le tengo que dar? No tengo idea. Ay, corre, 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 corre. ¡Corre a la concha de tu... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. Ya la vi. Ya la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Voy a spamear. Eh, como un loco. Bien. ¿Y ahora? ¿Ya? ¿Ahí fue? ¡Claro que sí! ¡Yahú! ¡Oh! Ok. Él es bueno. Ok. Ok. ¡Lo tengo! ¡Yahú! Ok. Algo va a pasar aquí. Estoy segurísimo. Es un pasillo largo. Estoy seguro que algo va a pasar. ¿Qué es esto? Es una llave. Va a pasar un jumps que el gente preparen la guata. ¡No! Me hagas eso. ¿Están viendo eso? Hermanito. La guata pone el... La guata en el suelo, princesa. La guata en el suelo. Ok. La guata en el suelo. Bien. Bien. Y ahora podemos ir al sótano. En un juego de terror no se escucha muy bien. ¿Qué digamos? O sea, me refiero a que... Dame ello. Dame ello ir al sótano. Ok. ¡Luigi! ¿Qué te pasó? ¡Sí, soy yo! ¿Qué pasó? Gracias por jugar. Y gracias por apoyar este proyecto. Also, thank you for your patience. This update took way longer than expected. Stay tuned for the next... ¡No! ¡Se acabó ahí! ¡Oh! El juego todavía está en proceso. Gente, vamos a dejarlas aquí, obviamente. Si quieren que para cuando el juego le dé continuidad, que ya salgan las actualizaciones y todo eso. Si quieren ver lo que sigue próximamente, háganmelo saber acá abajo en los comentarios. El juego está bueno. El juego está bueno. O sea, para estar incompleto está bueno. Gente, muchísimas gracias por haber visto Another Princess is in our castle. Espero que les haya gustado. Si hayan divertido, si fueran, síganme con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse que hayan más cositas chulísimas, loco. Acá abajo en la descripción, como siempre, les dejo mis redes sociales donde les voy a estar platicando cositas que hago en la vida real. Porque a veces estoy ocupado y no puedo hacer video, entonces ahí les platico qué onda. Y también les aviso cuando hay nuevo video. Y también en la descripción les dejo un video misterioso. Muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo episodio de Another Princess is in our castle. La neta, joyita. Muy buen juego, qué buen juego. Espero que lo terminen pronto los desarrolladores. Les deseo la mejor de las suertes para que terminen este proyecto porque se ve de maravilla. Muchas gracias por ver y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho que yo los quiero. Adiós. Adiós.